Cuando presentante Hola, soy Neson Pogno, tengo 22 años y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Del otro lado Bajalas Y un giro en el lugar Cuando presentante Hola, soy Neson Pogno, tengo 22 años y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Del otro lado Bajalas Y un giro en el lugar Con